¿Qué haces, papá? Ay. ¿Qué? Estoy... Estoy buscando algo, mi hijita. ¿Qué? ¿Quieres que te ayude? No, no, es que ya... Ya no sé, ya se me olvidó lo que estaba buscando. No sé qué me pasa, mi hijita. No, 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 no. A ver, ven, ven, ven. Ven, tranquilo, papá. Ven. Trata de acordarte. Hija. Hija. Hija, estoy... Estoy perdiendo la memoria. No puedo dormir. Me estoy volviendo loco, mi hijita. Ayúdame, ayúdame. Papá, es que no sé cómo. No, mía, y con eso de que me tengo que ir el mes que entra a los Estados Unidos, me siento muy preocupada por ti, con ganas de llevarte conmigo a Denver. No, no, no. Esta es mi casa. Yo no puedo estar lejos de aquí. Sin mi casa, sin estas paredes, aquí está todo lo que yo he hecho en mi vida. Aquí se guarda mi pasado. Yo lo olvidaría todo, ¿me entiendes? Ay, es que no sé cómo ayudarte, papá. Mi hijita, quiero haber un médico que me dé una medicina para la mente, mi hijita. Sí, no me quiero volver loco. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Sí, sí, sí. Vamos ahora mismo. En realidad solo vine a visitarte a ti porque a mi mamá no quiero verla. Así que lo mismo te llevo al médico y paso la tarde contigo, ¿sí? Ándale, vamos, papá. Sí, mi hijita, sí. Venga, venga. Toma tus sueños. ¿Eh? Y vamos. Ven. Dale. Entonces usted fue violinista. Sí. Yo tocaba el violín en... ¿En dónde, hija? ¿A dónde tocaba? En la Orquesta Montemayor, papá. Eso, eso. En la Orquesta Montemayor. Pero luego se acabó la orquesta porque unos se murieron, otros nos jubilamos. Yo empecé a dar clases de violín un tiempo, pero después ya no pude porque me empezó a fallar la memoria. Ah, caray. Doctor, ¿qué tengo? Pues su presión está bien, su corazón también. Pero a ver, cuénteme de sus hijos. Mis hijos. Mire, Carolina es la única que me quiere. Los demás me han abandonado. Tienen su vida, ¿sabe? Sí. ¿Qué vida? Mire, el más grande es... ¿Quién es el más grande, mi hija? Arturo, papá. Arturo. Arturo. Se fue a Cuba. Allí vive. Luego sigue... Luego... Luego sigue Miguel. Miguel. Miguel se fue a Veracruz y allí trabaja. Papá. Papá, Miguel ya murió. ¿Ya murió? Ya, doctor. Ya murió. Ya, ya, ya. Padece demencia senil. Alzheimer. Su cerebro está deteriorándose rápidamente y necesita mucha atención y cuidados. Y no tiene cura, doctor. ¿Puede viajar conmigo? Yo no lo aconsejaría. Es mejor que esté en su casa donde las cosas le son familiares y se siente bien, siente estabilidad, refugio. Ay, sí, doctor. Pero es que yo viajo pronto. Mi esposo y mis hijos me esperan en Denver. Pero tiene un hermano soltero que vive con él y su propia esposa, según él me dijo. No se sienta culpable. El Alzheimer es una enfermedad que duele más a los familiares que a la enferma. Pero la familia tiene que seguir su vida. No lo quería. Necesito ir a trabajar. Mañana es el ensayo. ¿Ensayo? Sí. ¡Ensayo! Mañana tienes que ir a firmar el contrato para la gira de la orquesta. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Contrato? Claro. Pero ya sabes que no debes decir ni una sola palabra frente al empresario que contrató a la orquesta. Porque si se da cuenta de que estás loco, te encierran en un manicomio y no vuelves a tocar tu violín. No, no, no. No hablo nada ni una palabra, te lo juro. Eso es, papá. Solo firmas y ya. Sí. Yo hablo y firmo. Pero saca a esta mujer de mi casa. Es muy mala. Sácala. Después de que firmes el contrato, papá. Después. Después. El acta notarial establece que el apoderado del señor Eliseo Escamilla para los fines a los que se refiere al acuerdo anterior, así como venta de propiedades y cobro de pensiones y deudas, será el señor José Bernardo Escamilla Gómez. Ahora sí pueden firmar, si son tan amables. Firma, por favor. Gracias por ver el video.